¿Qué tal amigos cactuceros? Sean bienvenidos a Desert Plants. Mi nombre es Jonathan Machik. ¿Y qué les parece si entramos de lleno con este tema? Y es que hoy quiero compartir con ustedes y platicar un poco sobre mis pequeñas mamilarias janianas. Este proceso comenzó cuando subí un video al canal sobre cómo germinar semillas de cactus. Si no lo han visto, pues lo pueden ver. Ahora esta es una nueva actualización. Y yo sé que he hecho muchas actualizaciones al respecto. Pero la verdad es que no quiero que ustedes se pierdan de nada. Estoy muy contento porque estas pequeñas mamilarias han comenzado a crecer y ya casi van a cumplir un año de edad. No sé si recuerdan, pero estas mamilarias estaban creciendo junto a una jaguortia, junto a una mimosa y junto a muchas verdolagas. Sin embargo, hace un mes decidí trasplantarlas y las coloqué en macetas independientes. Me he dado cuenta que han comenzado a crecer muy bien, así que quiero compartir con ustedes esto. Sin más preámbulo, ¡vamos a ello! Acá están. ¿Qué les parece? Estas macetas son pequeñas. En este lugar tendrán muy buen espacio para desarrollarse. No vamos a tener problemas con transplantarlas pronto, porque... Porque... Miren cómo están. Estas son ocho mamilarias. Y les guardo un cariño especial, porque fueron las primeras semillas que puse a germinar y salieron bien. Así que estas ocho van a quedarse en mi colección. Aquí con los melocactus y las leutenbergias príncipes. Estas son las nuevas generaciones. Estos son los semilleros que tengo ahora. Este es un semillero de melocactus mix. Miren cómo van. Estas semillas me las regaló un amigo cactucero. Gracias Walter Tejeda. Pues mira cómo van. Ya están bastante grandes. Por este lado tengo un semillero de turbinicarpus. Creo que estos tienen como dos meses. Bueno, no me acuerdo. Por ahí más o menos. Pero miren cómo van. Ya están bastante grandes. Incluso ya se pueden apreciar las espinas que tienen. Están muy bonitos. Ahí la llevan. Acá tengo otros dos. Esta que está acá es una mamilaria prolífera. Es una colada. Acá hay otros dos. 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 C это как o suonicidad. Acá hay otra vez. Acá hay otros dos. Esto es todo por hoy amigos cactuceros Espero que les haya gustado Y si fue así pues los reto A que coloquen el emoji de cactus en los comentarios Nos vemos a la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!